...de lo que decía cuando gobernaba Rajoy, lo digo como lo siento, falta dinero, falta financiación, porque cuando se arrancó la ley de dependencia el planteamiento era compartido entre todas las administraciones y si yo digo algo que no deba, como luego va a hablar Caldera, el ministro lo puede ratificar, esa era la realidad. Y el Estado en estos últimos años, este último Gobierno, lo único que ha hecho es ir retranqueándose, retranqueándose, dejando a las autonomías, francamente, ante el problema de la dependencia. Digo problema porque el problema es la financiación, no la gestión. Y, por tanto, sí, estamos hablando de mucho dinero, no menos de entre 400 y 500 millones pendientes a esta comunidad autónoma. Yo tengo claro que al Gobierno que acaba de entrar no se le puede poner contra las cuerdas, pero tengo muy claro que esta es una prioridad que tiene que ir abordando en los sucesivos procesos, sobre todo presupuestarios, y tiene que formar parte ya del nuevo sistema de financiación. financiación. Porque esta ya va a ser una constante. La mejor manera de que la dependencia entre en un carril de financiación es que entre dentro de un modelo global de financiación, igual que la sanidad, que nos mantenga todos en unos parámetros de razonable igualdad.